Conscientes del tránsito hacia un mundo sostenible, las universidades de Arizona, la Mohammed VI de Marruecos, la de Israel, la de Kenia, las mexicanas UAM, UNAM, Instituto Tecnológico Nacional de México y el Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia, formaron un consorcio internacional con el propósito de consolidar proyectos sustentables para la agricultura de futuro, como por ejemplo la creación de granjas con la doble función, aprovechar el terreno para obtener energía solar y para la producción agrícola. La Facultad de la UNAM y en particular la Facultad de Medicina Veterinaria y Sotecnia y en alianza con el Consorcio Internacional de Universidades crearon en la localidad de Topilejo, Alcaldía de Tlalpan, la primera instalación agrovoltaica de México. La parcela agrovoltaica sostenible y educacional con la cual se busca incrementar la calidad y cantidad de productos agrícolas, generar energías verdes, reducir hasta el 80% el consumo de agua y socializar nuevas tecnologías entre los productores. Esta singular iniciativa se concretó en aproximadamente 350 metros cuadrados en los cuales el terreno se utiliza para generar energía fotovoltaica y alimentos. De acuerdo con los académicos de la UNAM, la parcela agrovoltaica es una propuesta primordial ante el cambio climático que demanda ser más efectivos en la producción agrícola y ganadera y optimizar recursos como el agua y la energía solar. El Instituto de Energías Renovables es el responsable académico del proyecto y el financiamiento recayó en el gobierno de la Ciudad de México. En la parcela se colocaron 72 paneles solares y un sistema de captación de lluvia que cuenta con un tanque de capacidad para almacenar 145 metros cúbicos de agua que garantizan su riego en la época en que no hay lluvias. En este espacio de aprendizaje y conocimiento se va a estudiar cómo se desarrollan los cultivos debajo de una cubierta fotovoltaica que genera electricidad, es decir, en un microclima. La parcela tiene un sistema de riego por goteo y en ella se cultivan 10 especies que han sido sembradas de manera intercalada, de forma que durante el día hay algunas que reciben el sol en la mañana, otras al mediodía y unas más en la tarde. Con ello se busca identificar los efectos de la iluminación en el crecimiento de los cultivos. La UNAM busca que los agricultores tengan mejores cultivos. Sin duda se trata de un modelo agrovoltaico en agricultura encaminado a establecer otro tipo de economía y sociedad. En el plan internacional en Kenia ya se instaló una parcela agrovoltaica en la que colaboraron expertos de la UNAM. Lo mismo se hizo en la Universidad Mohamed VI de Marruecos.